Antes que finalice este sábado 20 de junio, día de nuestra bandera argentina, quiero agradecerte a vos por esos bellos mensajes que hemos recibido de todo el país, a la gente de la prensa, de la radio, la televisión y de los portales que han difundido la versión de Aurora que hemos grabado especialmente en versión folclórica para todos los argentinos. Y comienza otro día especial para todos los padres del mundo, este día especial para los padres de Plumas Verdes, las familias de Plumas Verdes, para la familia de nuestra productora, para los padres de Yuyo Records y para todos los padres del país, para Roberto, Macerón y mi querido viejo y en especial para esos padres que nos iluminan desde una estrellita, nos recordamos con esta canción. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tren, vía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya camina lerdo como recordando el tiempo yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsas yo tengo los años nuevos el hombre los años viejos y el dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo viejo viejo mi querido viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo viejo soy tu silencio y tu tiempo feliz día feliz día del padre Yuyo Gonzalo gracias Música 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 Música